Las agónicas razones por las que Iñaki Urdangarín y Ainhoa no podrían iniciar su nueva vida juntos. Hay varios elementos en contra que impiden a la pareja ser felices para siempre. Ha llegado la calma después de la tormenta mediática que significó para Iñaki Urdangarín su nuevo posicionamiento público como el desagradecido esposo que traicionó la confianza de la infanta Cristina, y ahora deposita su cariño en su ex compañera de trabajo Ainhoa Armentia, sin intención de esconderse de nadie, y con los preparativos de divorcio en marcha. Es así como dos de medios confirman que Iñaki Urdangarín apuesta fuerte a esta nueva relación de vieja data. Así lo referimos porque, contrario a lo que se creía a mediados de febrero cuando saltó el escándalo del triángulo amoroso a la opinión pública, nunca se pensó que entre el ex atleta y la analista contable ya había planes adelantados para afianzar aún más su relación. Se conoce que la pareja habría estado buscando una nueva vivienda desde finales del año pasado, según reporta Jaleos y, finalmente, han dado con la elección definitiva en la propia localidad de Vitoria. En este sentido, es una casa en una buena zona de la ciudad, en una de las urbanizaciones más tranquilas y selectas, y que tanto Iñaki como Ainhoa consideran un lugar perfecto para comenzar lo que será su nueva vida. Sin embargo, se asegura que aún no deciden mudarse por razones estrictamente familiares. Mientras que la Vitoriana prefiere ir a paso lento para ayudar a sus dos hijos de 17, y 13 años a digerir la nueva situación entre sus padres ya separados, por el lado de Iñaki Urdangarín ocurre algo similar con su madre, Claire Liedaert, quien si bien es cierto que apoya a su hijo incondicionalmente, aún mantiene sus reservas con respecto a su nueva relación, y su hijo entiende perfectamente pero esto le impide ir a un ritmo más acelerado con su nueva novia. Sin embargo, aún existen dudas con respecto al futuro laboral del exatleta que le permita ayudar con los costes propios de la nueva vivienda en la que cohabitará con Ainhoa Armentia. Ante esta realidad se dice que la pareja podría embarcarse en algún proyecto de coaching y emprender por su cuenta. ¿Y sobre el nuevo nidito de amor? Pues por ahora, solo lo mantienen como su lugar de encuentro neutral hasta que la suerte cambie a su favor en un futuro cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!